Yo estoy orando vivo, ya estoy aquí, para orar. ¡Sí, señor! ¡Besito maravilloso! ¡Vamos, gásate, 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 gásate! ¡En serio, Jesús Cristo de lucha! ¡Sí, señor! ¡Y todo falta! ¡Sí, señor! ¡Al tanto! ¡Cono andé con mi corazón, y bella por mi Dios! ¡Nenca de nuestra vida, mi amor, que me aparti en tu lugar de amor! ¡Cono andé con mi corazón, y bella por mi Dios! ¡Nenca de nuestra vida, mi amor, que me ap큼 en tu lugar de amor! ¡Hiés, señor! ¡ increased honor! Yo no tengo miedo, Ananá, porque contigo estoy En tu brazo, llego de amor, de poderes, todo el día seguro Yo no tengo miedo, Ananá, porque contigo estoy En tu brazo, llego de amor, de poderes, todo el día seguro ¡A la lucha! Hermano, aleluya, estamos protegidos por el más potente, aleluya Santo, 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 aleluya, aleluya Digo, santo, y digo, santo, y digo, santo, y digo, santo, aleluya Y también el Señor del mundo ¡A la lucha, llego de amor! 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 Estemos recorriendo por muchos lugares para que el Evangelio sea uno, para ser uno en Cristo. El propósito es la unidad. Don Vicente Díaz Arce Sus acompañantes que caminan con usted en la visión Este humilde servidor Que Dios me ha dado la oportunidad en turno Para que en representación De todos nuestros hermanos reunidos aquí Siervos del Señor Pastores Evangelistas Profetas Maestros Apóstoles Todos sirviendo al Señor Hoy día le damos la bienvenida Don Vicente Díaz A nombre del Distrito de Independencia Le damos las gracias por usted haber Hecho eco de ese sentir que Dios ha puesto en su corazón De poder acercarse Como decía la alabanza A este lugar donde ha venido el fuego de Dios Porque donde están los ministros de Dios Hay fuego Porque la Biblia nos llama Que los ministros son Llamas de fuego del Señor Por eso que se puede sentir ese fuego en este lugar ¿Cuánto podemos alabar al Señor con nuestras manos? Y queremos hermanos orar Queremos orar Para que Dios hermanos Nos ministre Porque Dios no viene hermanos Solamente a manos de este almuerzo Dios se preocupa también Por el alimento espiritual Y hoy día Dios va a ministrar A cada uno de los que Verdaderamente hemos sentido estar en este lugar Y solamente queremos aperturar este servicio Y encomendarlo en las manos del Señor Leyendo una porción de la palabra Y leo a la oración La Biblia dice Porque las cosas Que se escribieron antes Para nuestra enseñanza se escribieron A fin De que por la paciencia Y la consolación de las escrituras Tengamos esperanza ¿De quién viene hermano la esperanza? Viene de Dios ¿De quién viene la consolación? Viene de Dios ¿De quién viene la paciencia? Viene de Dios Y todos lo recibimos por la palabra Por eso dice Pero el Dios de paciencia Y de la consolación Os de entre vosotros Un mismo sentir Cuando venimos hoy día hermano A este lugar En un mismo sentir Según Cristo Jesús Amén iglesia Hoy día estamos aquí en el sentir de Cristo Sigue diciendo la Biblia Para que unánimes A una voz ¿Cuánto hemos venido hoy día hermano? A unirnos A estar en unanimidad Y para que a una voz ¿Cuánto estamos dispuestos hoy día hermano? Rebanzar nuestra voz al cielo Para que a una voz Glorifiquemos Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuánto pueden decir amén? A su nombre A su nombre A su precioso nombre Que nosotros creemos Que Dios está aquí hermano Y que va a bendecir esta reunión Porque esto no es programa Con un solo sentir Con un solo propósito Un solo propósito Que podemos Exentar y glorificar Tu nombre Señor Gracias te damos Padre Por la vida de tu siervo Vicente Díaz Señor Que tú estás usando En este tiempo Padre Para traer la unidad En el pueblo de Dios Oh Señor Oh Señor Porque te va bien En nuestra nación Oh Padre Santo Y Padre bueno Bendice este programa Ponemos en tus manos Señor Esta reunión Que nació desde tu corazón Oh Dios Sin importar la nominación Padre Sin importar el nombre de iglesia El único fin Es exaltar y glorificar Tu nombre Amado Espíritu Santo Oh Dios Si ganamos En el pueblo de tu programa Bendecimos Padre Esta reunión Bendecimos Padre La vida de los ministros Aquí presentes Bendecimos las congregaciones Padre Que sean unidos Para poder Señor Unidos Avanzar a Padre Y proclamar Que tú eres el Rey De reyes Y Señor De señores Oh Padre Santo Porque mira Como el mundo Se destruye La humanidad Se pierde Pero esto se tiene que acabar Cuando la iglesia Se una A proclamar Que Jesucristo viene Que Jesucristo cambia Que Jesucristo liberta O saca La mayor Y más alta Oh Señor Todo el problema En tus manos Padre Porque es solo Tuya es la gloria Oh siento Tu presencia Señor Tú estás aquí Padre Nos quitamos Todo el cargo Todo el balón En los brazos Que impide Que te damos La gloria En esta hora Porque nunca Nos olvidaremos De donde Tú nos sacaste Padre Gracias Aleluya Aleluya Hasta aquí Adórale Deja tu carro A nosotros Y adórale Aleluya ¿Cuántos creen Señor por estos alimentos Que tú has provisto Para tus hijos Para tu pueblo Señor Para que se goce En este tiempo Señor Gracias Padre Mío Gracias Padre Santo Te lo pedimos En el nombre Bendito De mi Señor En Jesucristo A él A él Sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Ofrenda De palmas Al Señor Amén Amén De la grande Fuerte La más grande Del Perú Hace 30 años Que conocí a Jesús Soy el presidente De la fraternidad De pastores De la región De Loreto Y la pregunta Es que hago yo Acá con ustedes ¿Qué hace este Loretano Que come tacacho? ¿Qué cosa Quiere aquí? Primero Porque en este lugar Estamos serranos Costeños Y loretanos Y en el Señor Somos uno Amén A papá le gusta La unidad Dos Hace algunos veces El pastor Vicente Díaz Me llama Para decirle Que Dios Me habló En la ciudad De Miami Para que vaya A Loreto A Inquitos Wow Esto es tremendo Porque hace muchos años Ya no escuchamos A los profetas De Jehová Decir Así me ha dicho Dios Y yo me pregunté ¿Qué cosa Quiere ahí Dios Con nosotros Con la iglesia De Loreto Como en esta tarde? Nosotros Los que vivimos Los que estamos ahí Sabemos la realidad Y usted sabe La realidad De independencia Le voy a contar Un poco Le voy a compartir Un poco De la realidad Cuando Dios Le habló A pastor Vicente Díaz Que vaya Loreto Que pena decir Pero es la verdad ¿Acuerdas cuando Pablo Habla A los corintios Y les dice Está dividido Cristo Pero es la realidad Así En la región De Loreto Grupos Porque para papá No hay grande Ni chico Todos somos iguales Y así estábamos Los que tenían Iglesias grandes Miraban por encima A los pastores Chiquititos Unos calladitos Dicen ahí En mi tierra Los que no sirven Diados en el suelo Llorando Ahí Clamando Quiriendo perdón Papá Y comenzó a orar Comenzó a orar Escuche usted Estos tremendos Cuantos pastores Enfermos Llenos de hernia Tuberculosos Con cáncer Llenos de artritis Reumáticos Dando pena A mí Comunos Demandrados Digamos Por el odio Por el odio Es el pueblo de Cristo Amén Independencia Para Cristo Resiliencia De independencia Estamos unidos Aquí Andamos Para mostrar Muchísimas De todo el norte Del corazón Del centro de Lima Que la iglesia Tiene que estar unida Porque Jesús Nos enseñó En su palabra Está escrito En Juan Cuántos han traído Su vida Aleluya Cuántos han traído Tu debería ir cristiano Amén Gloria al Señor Dice Juan 17 21 Para que todos Sean uno Como tú Padre en mí Y yo en ti Que también ellos Sean uno en nosotros Para que el mundo Crea Para que el mundo Crea Que tú me enviaste Amén Como el mundo Va a ver Como el mundo Va a creer Si nosotros No damos Ese ejemplo De unidad Amén Insisto Y animo A las hermanas A los pastores Que estemos unidos Unidos en amor Amén Confraternizar Unos a otros Amén hermanos Aquí hay pastores Acá hay muchos pastores Que recién Están empezando La obra del Señor Hermano No tenga miedo No tenga temor Junto con Dios Serán vencedores Amén No se sienta solo Pastor No se sienta solo Esposa del Pastor Dios será su respaldo Amén ¿Cuál te puede decir Amén? Amén Al contemplar Los cielos El firmamento Y las estrellas Vivir Al oír tu voz En los potentes En los potentes truenos Y perrillar El sol en su sandí Mi corazón Mi corazón En toda esta canción En toda esta canción Mi corazón Mi corazón En toda esta canción Mi corazón Mi corazón Al recorrer Al recorrer Los montes Y los valles Y ver las bellas flores Al pasar Al escuchar Al escuchar En toda esta canción 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 Al recorrer 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 Contigo De seguir de ti Hablaré En un pa'l De a mi ¡Vamos! ... Me dio el corazón Que yo te perdía Cristo Me dio el corazón Me dio el corazón Me dio la vida Me dio el corazón Me dio la vida Me dio la vida Ahora es muy hucoso, que yo no tengo vida Ahora es muy negra, porque es muy hucional Ahora es muy hucoso, que yo no tengo vida ¡Gracias! 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 Amén 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 Y quiero presentar al siervo de Dios ¡Aleluya! Estos salí diferentes, renovados, restaurados y dedicados el que es espiritual vuelve a ser cada día más espiritual y quiero presentar al Cierro de Dios el Pastor Vicente Villas Arce le dan un aplauso al Señor Jesucristo damos gracias a Dios por estar en este lugar con suerte con ustedes y haberlos conocido sabemos que Dios está acá Dios me ha prosperado económicamente bastante acuérdense que yo soy el fundador de Gamarra entonces Dios me ha prosperado económicamente y ahora espiritualmente lo que Dios me ha dado en la vida empresarial yo quiero transmitirles a ustedes y lo que me ha dado en la vida espiritual igualmente quiero transmitirles a ustedes usted sabe que la unción se transmite la unción se transmite en Lías Eliseo quería la unción de Lías él deseaba la unción yo desde que conocía al Señor siempre quería la unción de Dios siempre me juntaba con pastores que tenía unción en la vida empresarial de igual manera yo aprendía siempre tenía 20 años, 19 años y siempre estaba con gente mayor de 40, 45, 50 años empresarios y aprendía de ellos en la vida espiritual he comenzado a caminar en esa forma en esa forma, en esa forma hay un refragio que dice dime con quien andas y te doy que quieres entonces en la vida espiritual es igual si no fue así yo estuviera acá porque lo que me ha dado por gracia y por gracia tengo que recibir entonces en la vida empresarial hay mucho cerro, mucha envidia y eso es lo malo en la vida espiritual que estoy caminando también hay también hay a veces no recibimos porque tenemos algo que nos perjudica la soberbia nos creemos cosas grandes aquí para orar por todos también por ti restaurar